los materiales nuestra manga básica completa yo aquí tengo mi manga básica completa de niña este trazo lo pueden hacer tanto en niña como adulta yo para que salga se puede decir el molde completo lo estoy haciendo en una en una manga de niña para no hacer el molde tan pequeño vamos a ocupar nuestra cinta nuestro marcador nuestras tijeras y para el holand circular pues nuestra tela o si quieren ustedes hacer su molde pues lo pueden hacer en también en papel la transformación que le vamos a hacer a nuestro molde básico lo vamos a pasar a otro papel y vamos a agregarle 2 centímetros en esta parte y la vamos a unir a la sisa 2 centímetros en la parte de abajo y la unimos en nuestra sisa ya teniendo nuestro trazo completo y a la mitad de esta forma vamos a medir nuestra sisa de mitad a la sisa a la axila por decirlo así vamos a considerar la mitad yo aquí tengo 17 serían 8.5 aproximadamente sería aquí mi trazo espero se alcance a apreciar ahí ya teniendo esta marquita yo lo que voy a hacer abrir mi manga de esta forma y la voy a unir en la parte de lo largo de mi manga de esta forma simulando una curvita muy ligerita muy ligerita muy ligerita no tan tan profunda la la curvita lo pueden hacer con su regla curva vamos a ir haciendo esta forma y vamos a cortar vamos a cortar esta parte sí lo pueden hacer aquí en papel si ustedes no agregan los dos centímetros ya cortado se los agregan para que no les vaya a quedar la manga chica yo lo que hice fue nada más acomodar mi manga a la mitad en la tela se los voy a simular en este cachito recuerden debe de estar completa lo que hacemos es colocar nuestra nuestra manga bien acomodadita ya que tengamos cortado pues cortamos la manga sí porque yo agregué los dos centímetros si ustedes no agregan los dos centímetros cortamos a mí se me hace más fácil ya en la tela y así no nos complicamos pero recuerden que es muy importante hacer anotaciones en nuestros moldes lo que ustedes pueden hacer aquí es colocar su molde recuerden aquí no me cabe bueno simulando que me cupiera mi molde es que es un cachito nada más de tela que tenía vamos a agregar un centímetro en esta parte si todo todo vamos a agregar los centímetros de costura en la tela y después colocamos la otra pieza en otro trozo de papel y de igual forma agregamos el centímetro o lo que nosotros ocupemos de costura si recuerden si recuerden yo lo hice le agregué a mi molde de la sisa de la sisa completa agregué dos centímetros en esta parte sí y lo corte ya en tela teniendo nuestra nuestra tela cortada para realizar nuestro círculo o nuestro holand que va en el hombro vamos a tomar o agarrar nuestro molde y vamos a medir lo largo de nuestra nuestra manga si teniendo nuestro molde aquí a la mano medimos el largo si por ejemplo a mí me da treinta y ocho treinta y nueve centímetros esos treinta y ocho treinta y nueve centímetros los vamos a dividir en seis para sacar nuestro holand estoy hablando de el holand que va en la parte de arriba si vamos a dividir los treinta y ocho centímetros treinta y ocho entre seis 6.3 lo que me de 6.3 recuerden el cachito de tela puede ser no sé unos 30 a 30 centímetros y doblamos lo doblamos así les recuerdo ustedes lo pueden hacer en papel o directamente en la tela doblamos y doblamos nuestro papel de aquí recuerden que es parecido a la falda circular ya hay un vídeo de eso 6.6 me da a mí 6.3 vamos a marcar desde la esquina a la parte de adelante sí 6.3 6.3 a ver si me alcanza y el largo de mi holand va a depender qué largo ustedes quieran darle yo le di cuatro centímetros como aquí no me cabe yo le voy a dar tres centímetros si tres centímetros y tres centímetros sí y solamente vamos a cortar de esta forma para el holand si abrimos nuestro holand y agarramos la mitad o en la parte del centro y cortamos y este va a ir colocada en nuestra manga separamos las piezas vamos a marcar los derechos de las telas para no equivocarnos vamos a colocar el holand dejando margen de aproximadamente un centímetro para después hacer la bastilla y colocamos por todo por todo el contorno de igual forma al final dejamos un centímetro para hacerle la bastillita en la parte de los extremos del holand después colocamos la otra parte para eso las marcamos para no confundirlos a la hora de coser que ya esté cosido una parte que estén al derecho ya teniendo nuestro holandcito vamos a colocar recuerden que esta es la parte derecha vamos a colocar la otra parte aquí marcamos donde está el derecho vamos a unir las dos piezas y vamos a cerrar para que la manga nos quede cerrada vamos a unir las tres piezas recuerden remachar al principio y al final vamos a ir cuidando el holand para no agarrarlo y que nos vaya a quedar cosido de igual como lo habíamos hecho al principio irlo haciendo como hacia atrás para que no se nos formen arrugas y lo vayamos a coser el medio centímetro que dejamos sin coser vamos a doblar y a doblar y vamos a hacer una pequeñita bastilla para que no se nos vaya a deshilachar la tela al igual en la bastillita para el holand debemos hacer una mini mini bastillita porque es un holand muy muy pequeño vamos a coser los dos recuerden yo lo estoy cosiendo con otro hilo para que ustedes alcancen ahí a ver vamos a coser y vamos a coser esta parte de nuevo para cerrar nuestra manga de igual en esta parte vamos a coser nuestra bastillita de nuestro holand la bastilla del holand lo podemos hacer antes de pegar el holandcito o ya después ya es cuestión de cómo nos acomodemos más cómo lo vayamos a hacer nosotros voy a ir adelantándome para mostrarles voy ya al final ya que le haga las bastillas vamos a cerrar nuestra manga cuidando nuestro holand no va a agarrarlo de igual forma cerramos la manga y ahorita se las muestro al igual esta manguita lleva una pequeña bastillita y ya tenemos nuestra manguita déjenme se las muestro ya está aquí es donde está la sisa esta es mi manga aquí está la mitad de mi manga esta es una manga así doblada se podría decir y el holand nos hace como un caracolito en esta parte de esta forma y al ponerla nos va a quedar así se mira muy muy padre este tipo de manguita recuerden el holand yo no le hice bastillita pero es una mini mini bastillita para que no se pierda en sí lo que es nuestro holand no tengo un maniquí con manga que tenga manos déjenme ver si se lo puedo poner esta manguita es de niña le recalco se la voy a colocar a ver si se distingue un poquito más este tipo de manga la verdad me encantó y ahorita que andan de moda los holandes los volantes queda súper súper padre este tipo de manga listo aquí ya se la puse a mi maniquí así viene la manguita de la parte de atrás si ustedes quieren realizarla que baje del hombro lo pueden hacer y darle la curvita así hasta el otro extremo pero así va nuestra manga de la parte de atrás hacia enfrente o si ustedes la quieren de la parte de adelante hacia atrás lo pueden hacer ya es de gusto como queramos modificar nuestra manga se mira muy padre es que por los dos da el efecto y se mira súper súper padre bueno no sé pues espero les haya gustado esta transformación de manga recuerden que a partir de la manga básica podemos hacer diferentes transformaciones ya sea para niña o adulto y nos da los resultados espero les haya gustado espero practiquen y a mostrar nuestros trabajos muchísimas gracias nos vemos en el próximo video bye bye